Buenos días. Esta es la clase número 8 del módulo 3 del curso Química Biológica Avanzada para Investigadores del Área Biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y hoy tocaremos el tema aminoácidos. Trabajaremos sobre su clasificación y algunas de sus propiedades. Como ya conocemos, los organismos vivos están compuestos por diferentes macromoléculas. Los hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Cada uno de ellos tiene funciones diferentes que en algunos casos se superponen. Los glúcidos tienen una función predominantemente energética. Los lípidos tienen una función energética y estructural. Los ácidos nucleicos participan en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Y las proteínas tienen diversas funciones y son las moléculas que generan todas las funciones dentro de los organismos vivos. Es decir, pueden tener acciones enzimáticas, estructurales, defensa, receptoras, hormonal, de transporte, almacenamiento, contractil y muchas otras funciones. Una proteína es una macromolécula formada por aminoácidos. Los aminoácidos, que son los monómeros que forman las proteínas, son moléculas que contienen al menos un grupo amino y un grupo carboxilo en su estructura. Los aminoácidos son moléculas abundantes dentro de nuestro organismo, pero 20 de ellos tienen una propiedad interesante y que dibujamos acá. De esos 20 aminoácidos que vamos a describir ahora, ellos participan en la formación de las proteínas. Hay que tener presente que hay otras moléculas que también se clasifican como aminoácidos por tener grupos carboxilos y amino, pero no son parte de las proteínas. Los aminoácidos que forman las proteínas se llaman alfa aminoácidos. ¿Por qué se llaman alfa aminoácidos? Recordemos, este es un grupo carboxilo característico de un aminoácido, este es un grupo amino. Este sería el carbono número 1, el que corresponde al grupo carboxilo y este es el carbono número 2. El carbono número 2 también se conoce como carbono alfa y estos aminoácidos se llaman alfa aminoácidos porque el grupo amino se haya unido al carbono alfa de dicha molécula. Los alfa aminoácidos que forman las proteínas, veremos, son 20 y tienen unido al carbono alfa, por supuesto, el grupo carboxilo y el amino, luego tienen un hidrógeno y otro grupo químico que representamos en este caso con la letra R, que es el que cambia de un aminoácido a otro. Los aminoácidos los podemos clasificar desde dos de diferentes puntos de vista. En primer lugar los clasificaremos como aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Un aminoácido esencial es aquel que el organismo no puede producir a partir de otras moléculas y por lo tanto debe incorporarlo en los alimentos. Estos 10 aminoácidos que tenemos acá son aminoácidos esenciales porque al menos en alguna etapa de la vida debemos incorporarlo dentro de los alimentos porque nuestras reacciones son insuficientes para producir la cantidad necesaria. Por otra parte los aminoácidos no esenciales son aquellos que el organismo puede producir a partir de otras moléculas, no tenemos necesidad de incorporarlo en los alimentos. Si lo incorporáramos a los alimentos no sería ningún problema. Estos aminoácidos no esenciales están listados acá y son 10. También podemos clasificar a los aminoácidos según su cadena lateral, es decir, según su grupo R. Los tres primeros aminoácidos listados acá, lisina, histidina y arginina, se conocen como aminoácidos con cadena lateral con carga positiva. Poseen otro grupo amino en su cadena lateral y como tienen entonces dos grupos amino, se llaman aminoácidos diamino monocarboxílicos y por tener un grupo amino se conocen como aminoácidos básicos. Acá vemos las estructuras de estos tres aminoácidos. Revisemos, acá tenemos, este sería el carbono alfa, siempre vamos a tener la misma distribución para aminoácidos. En los tres tenemos el carbono alfa, acá tenemos el carboxilo y tenemos el grupo amino. La cadena lateral sería toda esta estructura. En la arginina podemos ver que tiene otro grupo que contiene nitrógeno y ahí contiene un grupo amino extra. ¿Por qué se dice que son aminoácidos con carga positiva? Bueno, como veremos a continuación, los grupos amino tienen la particularidad que pueden captar un protón y el protón tiene carga positiva. Por lo tanto, esta cadena es una cadena que podrá tener carga positiva a ciertos pH. Lo mismo pasa con la cadena lateral de la histidina y la cadena lateral de la lisina. Siempre podemos tener una carga positiva. El hecho de que tenga una carga positiva le da polaridad y los hace soluble en agua. El hecho de que puedan captar un protón le da el atributo de decir que es un aminoácido básico porque sabemos que una sustancia básica es aquella que capta protones. Pasemos ahora a los tres siguientes, leucina, isoleucina y valina, que los agruparemos con la alanina y la glicina del grupo de los no esenciales. Estos cinco aminoácidos son aminoácidos con cadena lateral hidrofóbica, es decir, son aminoácidos apolares. La glicina es un problema de clasificación, lo pusimos en este grupo, pero en algún libro o en alguna otra biografía puedo encontrarlo fuera de este grupo. Acá tenemos los cinco aminoácidos descriptos. Empecemos de abajo, la leucina. La cadena lateral, como podemos ver acá, es una cadena que sólo tiene carbonos e hidrógenos. El hecho de que tenga sólo carbonos e hidrógenos le da la característica de hidrofóbico o apolar y de ahí la clasificación de este aminoácido. Lo mismo pasa con la isoleucina y con la valina y con la alanina. Todos tienen carbonos e hidrógenos. La glicina es un caso especial, sólo tiene hidrógenos y por cuestiones de simplicidad en esta presentación decidimos ponerlo en esta lista y considerarlo un aminoácido apolar. Pero es un aminoácido que podría dar lugares a discusión y confrontar conocimientos argumentando de colocarlo en uno o en otro grupo. Pero bueno, lo notable de todos estos grupos es que estas cadenas laterales no van a tener en ninguno de los casos afinidad por el agua. Sigamos con el triptofano, la fenilalanina y la tirosina que pertenece a los no esenciales. Estos son aminoácidos con cadena aromática, también conocidos como aminoácidos aromáticos. Si vemos la estructura del triptofano, la tirosina y la fenilalanina, vemos claramente, acá como en todos, tenemos el carbono alfa, el carboxilo y el amino. Y en la cadena lateral, si bien son diferentes, lo que podemos notar claramente es que en los tres tenemos el anillo bencénico o aromático, con diferentes estructuras y diferentes presentaciones. Treonina y serina son aminoácidos hidrofílicos sin carga y son aminoácidos con función alcohólica. Si vemos acá su estructura, ambos aminoácidos tienen en su cadena lateral un grupo oxidrilo. Esto le da característica hidrofílica porque pueden establecer puentes de hidrógeno con la molécula de agua, lo que le da, obviamente, la solubilidad. En ambos casos, el oxidrilo está puesto en diferentes posiciones, pero bueno, son aminoácidos que conocemos como aminoácidos alcohólicos. Importante a tener presente porque en este grupo oxidrilo se podrán establecer luego uniones de tipo éster, especialmente con el fósforo o con el fosfato, que es una reacción característica de los aminoácidos dentro de la estructura de una proteína. Metionina y cisteína son aminoácidos azufrados, es decir, contienen azufre. Si vemos acá la estructura, la metionina acá tiene el átomo de azufre y la cisteína también tiene un átomo de azufre. Este grupo se conoce como grupo sulfidrilo y es extremadamente importante en algunos enlaces intra e intermoleculares de las proteínas. Los cuatro aminoácidos siguientes, ya dentro del grupo de no esenciales, son los aminoácidos con cadena lateral con carga negativa. Poseen otro grupo carboxilo, por lo que los llamamos monoamino-dicarboxílicos o aminoácidos ácidos. En realidad los aminoácidos ácidos son los dos primeros, el glutamato y el aspartato, y la glutamina y la asparagina son derivados. El glutamato es un aminoácido monoamino, porque tiene un grupo amino, y dicarboxílico, porque tiene dos grupos carboxilo. La cadena lateral, dijimos que es una cadena lateral hidrofílica o polar con carga negativa, porque al tener un grupo carboxilo, este puede ceder un protón y al ceder un protón va a adquirir carga de tipo negativa sobre la molécula. Por eso decimos que es un aminoácido con cadena lateral con carga negativa o es un aminoácido ácido. Lo mismo pasa con el aspartato, la única diferencia es el largo de la cadena, pero ambos tienen dos grupos carboxilo. La glutamina y la asparagina son derivados del glutamato y del aspartato, con la diferencia que ya no tienen un grupo carboxilo, sino que ahora hay una reacción en la cual se ha formado un grupo amida. Este grupo no es ionizable, por lo tanto la glutamina y la asparagina ya no son aminoácidos ácidos, sino que son aminoácidos polares sin carga. La prolina, por último, se considera un inminoácido y es extremadamente importante en la estructura de algunas proteínas. Es un inminoácido porque acá tendríamos, este es el carbono alfa, este es el grupo amino, y lo que podemos ver es que la cadena lateral que saldría para acá forma un ciclo con el grupo amino. Entonces eso es lo que se denomina un inminoácido, así que la cadena lateral no está desligada del grupo amino. Esta estructura veremos que es importante en el establecimiento de la estructura secundaria y terciaria de las proteínas que veremos más adelante. Comencemos con algunas de las propiedades de los aminoácidos. Veremos primero las propiedades ácido-base. Sabemos que un ácido es una sustancia que cede protones y una base es una sustancia que los gana. Los aminoácidos tienen un grupo carboxilo que tiene características ácidas y un grupo amino que tiene características básicas. También hemos visto que en la cadena lateral puede haber grupos carboxilos y amino en alguna circunstancia. Los grupos amino pueden captar un protón y transformar al aminoácido en una molécula que tenga una carga positiva sobre el grupo amino, es decir, transformarla en un catión. Por el otro lado, el grupo carboxilo, que es ácido, puede ceder un protón y transformar la molécula en una estructura con carga negativa. Para entender claramente qué es lo que ocurre, debemos analizar un poco más en profundidad y quizás revisar algunos conceptos previos. Un aminoácido, en realidad podemos considerar que tiene dos grupos ácidos. El grupo amino, que ha captado un protón, y el grupo carboxilo, que ya lo tiene. Este grupo podría ceder un protón y este también, porque acá lo he escrito como grupo amonio. Como conocemos de estudios anteriores, los grupos ácidos tienen cierta tendencia a ceder el protón que puede ser estimada en base a un valor que es el pKa. Como acá está escrito el aminoácido con dos grupos ácidos, cada uno de ellos tiene el valor de pKa. Sabemos que el primer protón que se entregará es aquel que corresponda al grupo con pKa más pequeño. Por lo tanto, si a esta estructura yo le demando protones, la primera estructura que se debería al protón sería el grupo carboxilo. Intentemos analizar esto en una gráfica. En esta gráfica tenemos en el eje horizontal el pH y en el eje vertical el porcentaje que voy a tener de cada una de las moléculas que voy a analizar. Supongamos que estoy a un pH por debajo de 4. A un pH tan bajo, la cantidad de protones es abundante y uno no le demandaría protones a la molécula. Por lo tanto, como no le demando protones, la molécula tendría sus protones unidos al grupo carboxilo y unido al grupo amino y prácticamente el 100% de las moléculas se encontrarían formando esta estructura con ambos grupos ácidos. Si el pH lo vamos subiendo, cuando lleguemos a pH 5, que corresponde al pKa del primer grupo, lo que iremos viendo es que a medida que el pH sube, el grupo carboxilo comenzará a ceder protones y por lo tanto, el porcentaje de moléculas que me van quedando con el carboxilo protonizado, es decir, con el protón, cada vez es menor y a medida que aumenta el pH, se irá incrementando el porcentaje de moléculas que tienen el grupo carboxilo ionizado como consecuencia de haber cedido el protón que tenía este grupo. Por lo tanto, si vamos aumentando el pH, veremos que el porcentaje de moléculas con el carboxilo desciende y aumenta el porcentaje con moléculas con el carboxilato. A pH 5, que es el valor del pKa, el 50% de las moléculas estarían protonizadas y el 50% en estado ionizado. Si seguimos aumentando el pH, veremos que aumenta aún más, llegando prácticamente al 100% las moléculas con el carboxilato y prácticamente desaparecerían las moléculas con el grupo carboxilo. Cuando estuviéramos a pH 6, aproximadamente el 10% nos quedaría de esta molécula y el 90% de esta. Si analizamos ahora el otro grupo, el grupo que tiene pKa9, como vimos recién, por encima de pH, volvamos hacia atrás, por encima de pH 6, predomina el grupo con el carboxilato y con el grupo aminoionizado. Entonces, por encima de pH 6, como vimos, predomina esta molécula con el carboxilato y el grupo aminoionizado. Si vamos aumentando el pH, es decir, vamos demandando protones, este grupo, que tenía un pKa elevado y que, por lo tanto, tenía menos tendencia a ceder protones, si vamos subiendo el pH y disminuye la concentración de protones, este grupo comenzará a ceder protones y, por lo tanto, el porcentaje de moléculas con el grupo aminoionizado irá decreciendo para ir incrementándose el número de moléculas con el grupo amino disociado. A pH 9, que coincide con el pKa del grupo amino, el 50% de las moléculas estarían con el grupo aminoionizado y el 50% con el grupo amino no ionizado. Si subimos el pH aún más, la cantidad de moléculas azules, digamos, decrecerá y se incrementará el número de moléculas con ambos grupos disociados. Veamos ahora ambas gráficas simultáneamente. Acá volvemos a tener el porcentaje y acá tenemos el valor del pH. Como vimos, a pHs inferiores a 5, a donde hay exceso de protones, la molécula de aminoácido tiene más tendencia a quedarse con los grupos protones, los protones, unidos tanto al carboxilo como al amino. El carboxilo sería neutro, pero el amino sería positivo. Por lo tanto, a pHs inferiores al pKa de 5, la molécula tendría carga positiva. Como vimos, si vamos aumentando el pH y aproximándonos a un pH que coincida con el pKa, el número de estas moléculas decrecerá para incrementarse el número de las otras moléculas, siendo a pH 5, en este caso el 50%, pero si subimos aún más el pH, llegaría un momento en que prácticamente el 100% de las moléculas tendrían el grupo carboxilo disociado y el grupo amino no. Como el grupo carboxilo tiene carga negativa y el grupo carboxil y el grupo amino tiene carga positiva, ambas cargas se neutralizarían y la molécula sería neutra. Si seguimos aumentando el pH, cuando lleguemos a pH 9, el número de estas moléculas decrecerá para ser el 50% y comenzará a aumentar el número de moléculas que tienen ambos grupos disociados. Si vamos por encima de pH 9, como vemos, predomina la molécula con ambos grupos disociados. El grupo amino no tiene carga y el carboxilo tiene carga negativa, por lo tanto, la molécula sería, en este caso, un año. Es importante resaltar acá algunos términos. Por ejemplo, si analizamos de acá a acá, vemos que el grupo carboxilo ha perdido un protón, se ha disociado porque ha liberado un protón y a su vez se ha ionizado porque pasó de una estructura que era neutra a una estructura que tiene carga negativa. Si analizamos ahora el paso de acá a acá, viendo el grupo amino, vemos que el grupo amino acá tenía carga positiva y tenía tres hidrógenos, ahora tiene dos. Por lo tanto, cuando el grupo amino pasó de esta estructura a esta, se disoció porque liberó un protón, pero, contrariamente a lo que pasó con el carboxilo, perdió su ionización porque acá tenía carga positiva y ahora acá no lo tiene. Entonces, como conclusión de esto, vemos que un aminoácido va a tener, a pesar de tener la misma estructura, va a tener diferente grado de ionización y de disociación de sus grupos amino y carboxilo dependiendo del pH y como consecuencia de eso tendrá diferente carga neta sobre la molécula. Esto es importante para tener presente en un proceso que se conoce como electroforesis. La electroforesis es el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico. Tenemos un campo eléctrico cuando tenemos un espacio en el cual hay cargas positivas y cargas negativas separadas a una cierta distancia. Es decir, tenemos dos polos, un polo positivo o ánodo y un polo negativo o cátodo. Acá tenemos la estructura que analizamos anteriormente y entonces analicemos la siguiente situación. Supongamos que tenemos un medio material que puede ser un medio líquido o un gel en el cual le hemos fijado un pH 3. Si tuviéramos un pH 3 estaríamos en esta situación de la gráfica por debajo de 5. Y como sabemos si estamos acá la molécula del aminoácido que predominará será esta, la roja y que tendrá carga positiva. Si nosotros a este medio que tiene pH 3 y por lo tanto el aminoácido tiene carga positiva le colocamos los polos de una batería es decir, acá el polo positivo y acá el polo negativo cátodo la molécula del aminoácido se va a mover o va a migrar hacia el polo negativo como migra hacia el polo negativo o cátodo decimos que esta molécula es un catión ahora si tuviéramos un medio con pH 7 que estaríamos por acá lo que predominaría sería la molécula que acá está dibujada en color azul y que tiene una carga negativa y una carga positiva acá está representado y no tendría carga si a esta solución a pH 7 colocamos el aminoácido que no tendrá carga y le aplicamos un campo eléctrico veremos que el aminoácido se mueve en el sitio en que se encuentra pero no migra ni al ánodo ni al cátodo permaneciendo en lo que se llama el punto de siembra por último si al aminoácido lo colocamos a un pH mayor que 9 por ejemplo a pH 10 y aplicamos un campo eléctrico con el polo positivo en la parte superior y el polo negativo en la parte inferior como estamos a pH 10 predomina esta forma del aminoácido donde ambos grupos están disociados pero el amino no tiene carga y el carboxilo tiene carga negativa por lo tanto nuestro aminoácido será una partícula con carga negativa al aplicar el campo eléctrico la molécula se moverá hacia el polo positivo o ánodo por eso lleva el nombre de año pero